La agencia de seguros se dedica al proceso de intermediación, pero que sucede desde la creación muy claramente se dejó establecido que todo lo que produce la agencia de seguros va direccionado a la fundación social o al trabajo social que ejecuta la cooperativa. Cogranada es un aliado que no solamente nos apoya con el respaldo de los seguros, sino que sabemos que todos estos recursos adicionales que le llegan a la fundación social Cogranada son recursos que se vuelven a reinvertir en las comunidades y eso es lo que queremos hacer desde las administraciones municipales, que llegue desarrollo social con todas las diferentes entidades que tenemos en el municipio, en este caso Cogranada, en beneficio y en pro de todas las comunidades.